¿Cuáles son las ciudades más caras para vivir en Colombia? El DANE ha revelado recientemente los datos del Índice de Precios al Consumidor IPC para agosto de 2024, mostrando las ciudades colombianas con los mayores y menores incrementos en el costo de vida. De acuerdo con el informe del DANE, Valle Dupar lidera la lista con una variación anual del IPC de 7,36%, posicionándola como la ciudad más costosa para vivir en Colombia hasta agosto de 2024. Este notable incremento sugiere un aumento significativo en los precios de bienes y servicios, afectando directamente el presupuesto de los residentes. En la región Caribe, varias ciudades están enfrentando un notable aumento en el costo de vida, influenciado por factores como el precio de la energía eléctrica, la logística y las dinámicas económicas locales que impactan la oferta y la demanda de productos básicos. En el oriente colombiano, Bucaramanga y Cúcuta también están entre las ciudades con mayores incrementos en el costo de vida, con variaciones del 6,83% y 6,76% respectivamente. Bucaramanga, con su fuerte actividad industrial y comercial, y Cúcuta, fronteriza con Venezuela, están atravesando presiones inflacionarias que afectan a su población. En contraste, Villavicencio se destaca como la ciudad con el costo de vida más bajo en Colombia en agosto de 2024, con una variación anual del IPC de solo 4,40%. Ibagué y Neiva siguen a Villavicencio, con inflaciones del 4,66% y 4,97%. Popayán, con el 5,10% y Cali, con el 5,14%, también se destacan entre las ciudades con menor inflación, haciendo las opciones relativamente más económicas para los residentes y para aquellos que buscan mudarse en busca de un costo de vida más bajo. Amplíe esta y más noticias en ultimahoracol.com.